El autogolpe, única carta de Pedro, por Álvaro Ramírez González. Cuando uno no es abogado, es muy complicado meterse en temas de derecho. Pero lo que acaba de ocurrir en el Consejo Nacional Electoral es demasiado simple. Esa institución está revestida de autoridad para investigar las faltas y delitos que se produzcan en materia electoral. El CNE tiene toda la autoridad constitucional para ese efecto, no como lo califica el presidente Gustavo Pedro, de que no es más que una oficina administrativa. El Consejo de Estado ratificó la competencia del CNE para investigar delitos electorales y el denunciante es el doctor José Manuel Abuchaybe, jurista guajiro, a quien conocí y es toda una autoridad nacional en esta materia. Este CNE con nueve magistrados a bordo recibió las denuncias sobre la violación de los topes económicos de la campaña de Gustavo Pedro. Y después de hacer las debidas indagaciones e investigaciones, con el voto positivo de siete de los nueve tribunales, se encontró que todas las denuncias estaban fundadas. La cifra que sobrepasó los topes de la ley en esa campaña es de 5.355 millones de pesos, según mi información. Y hasta allí es su misión. Hecha la investigación y producido el fallo, las denuncias contra Gustavo Petro, candidato, siguen un trávit. En primer lugar, van a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que deberá ratificar esta cuidadosa investigación hecha por el CNE y seguramente muy rápido irá a la plenaria del Senado de la República. El Senado tiene también plenas facultades constitucionales para retirar del cargo al presidente por indignidad, que traduce llegar al cargo, violando las reglas. Me perdonarán los juristas, es muy elemental y básica esta lectura de los hechos, pero una gran mayoría de los lectores de esta columna son gente básica, a la que hay que desmenuzarle estos pericuetos jurídicos para que lo asimilen fácil. Petro sabe más que nadie que este proceso lo terminará secando el cargo. Sus asesores le habrán explicado sus nulas opciones jurídicas, o sea, que por el camino legal el mandatario no tiene escapatoria. Entonces van a apelar a lo que sabe hacer. Caos, violencia y autogolpe. Ya anunció que se trataba de un golpe de estado, programado desde una oficina administrativa, como llama el Consejo Nacional Electoral, y que deberá apelar al apoyo popular. De esa no nos salvamos. Ya ha hecho Petro todo tipo de demostraciones de que le gusta ese camino del caos y el incendio, grotesco por utilizar un generoso calificativo, le pareció al país. Ver el Palacio de Nariño totalmente rodeado de una multitud de indígenas traídos del Cauca. ¿Cómo se lee eso? Pues no es tan complicado. A él le gustan más los indígenas que la misma fuerza pública. Colombia y su clase dirigente tendremos que enfrentar un proceso de bloqueos y paros, parecido a lo que ocurrió en el año 2021, pero sin fuerza pública, porque esta además de disminuida se encuentra bajo las órdenes del autogolpismo. Solo un autogolpe lleno de violencia, destrucción y sangre puede salvar el tiquete de salida de Gustavo Petro, y él lo sabe muy bien. Gustavo Petro tiene a su favor dos cartas muy fuertes. Primero la chequera oficial para financiar este autogolpe y segundo, unas fuerzas salvadas disminuidas y bajo su mando, pero con una gran debilidad y es el desprestigio del 75%. La clase dirigente y todos los colombianos debemos prepararlos para eso. Enfrentarlo y derrotarlo no tenemos otra acción distinta, o permitir que con ese autogolpe viole todo el contexto legal colombiano, y se eternicen el poder como Chávez y Maduro. Sobremesa. El abogado de Gustavo Petro insiste en que el CNE no es competente para investigar y determinar que sí se cometió un delito electoral. Eso a pesar de que ya el Consejo de Estado ratificó la total competencia del CNE. ¿Será que están fabricando así la teoría del atropello a la campaña Petro, como detonador de la explosión social que el mismo presidente va a promover y esta vez a financiar desde la Casa de Nariño?